Hola amigos, soy Ana Cristina Gutiérrez, asesora nutricional de Herbalife para Centroamérica y República Dominicana. Para quienes no me conocen, soy licenciada en nutrición con una maestría de la Universidad de Barcelona. Mi especialidad es en sobrepeso y obesidad. Bienvenidos al entrenamiento de Fórmula 2, Complejo Multivitamínico de Herbalife, una guía para conocer más sobre los beneficios que aporta este complemento nutricional de la marca Herbalife. Para mí, siempre un gran placer estar con ustedes en todas las oportunidades que tenemos y más aún hoy que les hablaré de uno de los 10 productos más importantes en ventas para Herbalife del mundo. Recordemos que el estilo de vida saludable, con una buena nutrición, actividad física, buen manejo del estrés y el uso de complementos de alta calidad pueden ayudar a las personas a estar cada vez mejor. El objetivo de hoy es hablarles más acerca de este producto que es un complemento ideal para una dieta sana y balanceada. Comencemos a hablar sobre qué es el complejo multivitamínico. ¿Son tabletas con vitaminas y minerales? ¿Es un suplemento alimenticio diseñado para complementar la dieta de las personas adultas? Contiene una combinación de 22 vitaminas y minerales que cumplen diversas funciones únicas en el organismo. Y ahora bien, ¿cuáles son los beneficios del complejo multivitamínico Fórmula 2? En primer lugar, pueden ayudar a reducir la fatiga gracias a que contiene magnesio, yodo, ácido fólico y ácido pantoténico. Promueve una acción antioxidante por su contenido en vitamina C, E y beta caroteno. Apoya el sistema inmunológico por el contenido de selenio, zinc, cobre, hierro, vitamina A, B12, B6, C y D. Puede apoyar a tener piel y cabello saludable por el contenido de biotina, zinc, cobre, vitamina A y riboflavina. Apoya el metabolismo energético gracias a que contiene vitaminas del grupo B, vitamina C, cobre, yodo, hierro, magnesio y manganeso. Una vez visto lo anterior, podemos decir que esta fórmula está llena de componentes que benefician su buena nutrición y bienestar. Ahora bien, podemos ir un poco más a detalle de los componentes que contiene el Fórmula 2. Iniciemos con los minerales. Cada tableta de Fórmula 2 contiene minerales que cumplen diversas funciones en el organismo. Magnesio. Se necesita para reducir el cansancio y la fatiga. Contribuye a la relajación muscular, al normal funcionamiento del sistema nervioso, a mantener la salud ósea, los dientes y en los procesos de división celular. Hierro. Lo necesitamos para apoyar el transporte de oxígeno en la sangre y producción de energía a partir de los alimentos. Contribuye a la formación de glóbulos rojos, hemoglobina, al normal funcionamiento del sistema inmunológico, en los procesos de división celular. Zinc. Lo necesitamos para proteger el cabello, las uñas y piel. Necesario en el sistema de defensa del cuerpo. Importante en la división y crecimiento de las células, al igual que en la cicatrización de heridas. Contribuye a la normal función de glóbulos blancos, al normal metabolismo de carbohidratos y ácidos grasos, a la síntesis de proteínas, a mantener los huesos normales y a mantener una visión normal. El cobre. Junto con el hierro ayuda a la formación de los glóbulos rojos, así como el mantenimiento de los vasos sanguíneos y nervios. Contribuye a la mantención normal del tejido conectivo, en la normal pigmentación del cabello, de la piel, a proteger las células de las oxidaciones indeseadas, al normal funcionamiento del sistema inmunológico. Calcio. Necesario para dientes y huesos sanos. Además, la transmisión nerviosa. Ayuda en la regulación del latido cardíaco, normal funcionamiento muscular, tener huesos saludables, a la liberación de insulina y en los procesos de división y especialización celular. Selenio. Ayuda a producir proteínas llamadas enzimas antioxidantes. Contribuye a un normal conteo de células reproductoras masculinas. Mantener el cabello y uñas normales. Normal funcionamiento del sistema inmune, de la tiroides. Proteger las células de oxidaciones indeseadas. Yodo. El cuerpo necesita yodo para producir hormonas tiroideas. Tiene capacidades protectoras del estómago y glándulas mamarias. Contribuye al metabolismo energético. Vitaminas. Cada tableta de fórmula 2 contiene vitaminas que cumplen diversas funciones en el organismo. Vitamina A. Contribuye a un normal mantenimiento de la piel y el cabello. Formación y mantenimiento de dientes sanos. Mantener una buena visión y mantener un buen sistema inmune. Vitaminas del complejo B. Vitaminas B1, B6, B12, ácido pantoténico, biotina, niacina, riboflavina. Las cuales contribuyen a reducir el cansancio, la fatiga. Mantener saludables las mucosas, la piel, la visión. Metabolismo de proteínas, grasas y carbohidratos y a mantener el sistema inmune. Vitamina C. Necesaria para formar el colágeno. Una proteína muy importante utilizada para la piel y el tejido cicatricial. Los tendones, los ligamentos y los vasos sanguíneos. Es esencial en la reparación y mantenimiento de cartílagos, huesos y dientes. Contribuye al normal funcionamiento del sistema nervioso, a una función psicológica normal, al funcionamiento del sistema inmune. Tiene una acción antioxidante y aumenta la absorción de hierro. Vitamina D. Ayuda al cuerpo a mantener los niveles sanguíneos de fósforo y calcio, contribuyendo a mantener la salud ósea. Contribuye a un normal funcionamiento del sistema inmune, un normal funcionamiento del sistema muscular, mantener dientes sanos, absorción de calcio a nivel intestinal. Vitamina E. Es un antioxidante que protege el tejido corporal del daño de los radicales libres. Es esencial para mantener la estructura y función del sistema nervioso, la retina y el músculo esquelético. Ahora, antes de terminar, me gustaría hacer con ustedes un ejercicio sencillo en que yo iré indicando conceptos que las personas tienen relacionados a los multivitamínicos y les indicaré si son mitos o verdades. Primero, ¿los multivitamínicos causan manchas en la piel? Falso, el consumo de vitaminas no está relacionado con la aparición de manchas en la piel. Al contrario, colaboran con una piel saludable. ¿Las vitaminas previenen enfermedades cardíacas? Falso, los multivitamínicos aportan vitaminas y minerales que complementan la dieta pero que no previenen ni tratan ninguna enfermedad. ¿Los multivitamínicos engordan? Mentira, los multivitamínicos son un complemento a la dieta sana y balanceada. No aportan calorías por lo que no promueven ganancia de peso. ¿Los multivitamínicos pueden suplantar una comida? Falso, si bien los suplementos vitamínicos contienen una gran cantidad de vitaminas y minerales, no son suficientes para suplantar comidas. Los alimentos están compuestos por fibra y otros compuestos indispensables que no son aportados por estos suplementos, por lo que sólo pueden servir para acompañar una dieta saludable y no para sustituirla. Espero que ustedes hayan disfrutado de este entrenamiento así como yo lo disfruté. Y recuerden, tener una nutrición equilibrada brinda muchos beneficios. Hasta pronto. ¡Gracias!